El sábado se anunció que la actriz oaxaqueña Lupita Tobar, quien protagonizó en 1931, se filmó la película y se estrenó en 1932, la primera película con sonido óptico en México, que es la que estamos viendo en pantalla, Santa, de Antonio Moreno de 1931. Esta película, Laura, amigos, la importancia de Lupita Tobar es grande, es grande, ella tenía más de 100 años ahora que falleció, pero esta película es la segunda versión, la primera versión fue muda, la primera versión es esta que estamos viendo, que fue restaurada por la UNAM hace 10 años, cuando se conmemoraban 75 años del cine sonoro en México. Me da vergüenza. Y todo el equipo que participó en esta película de Santa, todos habían trabajado en Hollywood, de hecho, el que la película fuera sonora con sonido óptico, ya había dos películas anteriores, una en 1929, Águila o Sol, luego un cortometraje que protagonizó Emilio Tuero en 1930, eran de un formato sonoro en donde se colocaba por otro lado el disco con la banda sonora y se sincronizaba torpemente con la película. Esta es la primera versión con sonido óptico y tiene que ver con que los hermanos de Ismael Rodríguez y José Romay habían trabajado en Hollywood, también el director de esta película que es un madrilaño, es Antonio Moreno, habían trabajado en Hollywood, ellos querían alquilar una máquina de captura de sonido, pero Hollywood que lo veía como su mina de oro no lo permitió, y ellos que habían trabajado allá en Estados Unidos, con lo que recordaban, armaron una máquina y es como se hizo el sonido óptico de esta película, que tiene muchas cosas importantes, por ejemplo, la dirección musical es de Miguel Herdo de Tejada y quien hizo alguna de las canciones, una que por ejemplo baila Lupita Tobar, es nada más y nada menos que Agustín Lara. Esta es la segunda película, la segunda versión de esta novela de Gamboa, fue una de las más vendidas a principios del siglo XX y el autor de esta novela fue, por cierto, secretario de Relaciones Exteriores del gobierno de Victoriano Huerta. Así que hay una cantidad de historias. Rodrigo Gamboa. Enorme. Y ahí está también otro de los grandes responsables de fotografía, que fue Alex Phillips. Canadiense. Sí, que tuvo una carrera muy importante en México y aquí se quedó a vivir, Anicet Ortega fue el que realizó el montaje, la edición y pues una carrera muy interesante. En Hollywood no destacó tanto como sus compañeras, sus contemporáneas, compañeras de generación, que fueron Lupe Vélez, Dolores del Río, vino a México, hizo versiones en idioma español después de películas muy conocidas gringas como Drácula, por ejemplo. En que se hacían dos versiones, la versión para el mercado latino y la versión estadounidense. Pero con Santa, como dices, pues ya quedó su nombre inscrito en letras de oro. Gracias.